¡Hey! ¿Cómo están? Soy Manny Yokoyama y esto es lo que es una tienda de autoservicio en Hawái llamada ABC Stores. Hay casi casi uno por cada esquina de esta ciudad. Es una locura, pero les enseñaré un poco cómo son aquí en Hawái. Hay bastantes cosas en estas tiendas como souvenirs y ropa y todo tipo de bebidas de todo el mundo. Es increíble la globalización hoy en día. Como lo pueden ver es sumamente grande este lugar, hasta marea. ¡Gracias! 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 Y bueno, esto fue todo lo que es una tienda de autoservicio en Hawái. Sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Bye!